Para mis amigos de Venta de Platos Típicos de Ester León, la Che Claro que sí En el canto tropical nuevamente Vamos ahí maestro, lo que digo sé Para esta siguiente canción Bonitos, hechitos, maravillosos Y compartir ya con todas las lindas gente de Chiclayo Las canciones que escuchan ¿Qué hermosa canción? Siento Siento que no puedo vivir sin ti, mi amor Que hace fuerte tu presión, tus caricias Y siento que no puedo vivir sin ti ¡Vamos Lima! ¡Las llamamos Lima! Tu obra, por supuesto Sus canciones también, mi gente de Chiclayo La que es de Lima ¡Las llamamos! Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti He buscado una razón para olvidarte He buscado una razón para odiarte Y no puedo, porque de pronto mi mente viene ¡Los bellos momentos! ¡Los bellos momentos! ¡Los bellos momentos! Me duele tanto, no te das cuenta Me están matando poquito a poco ¡Los bellos momentos! Ya viene a mi mente con tus tristes momentos Me duele tanto, no te das cuenta Me estás matando poquito a poco Siento que no puedo vivir sin ti Y siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti ¡Vamos Lima! ¡Las llamamos Lima! Tu obra, por supuesto, ¿ah? Tus canciones también, mi gente de Ciclayo La gente de Lima ¡Las llamamos! Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti He buscado una razón para olvidarte He buscado una razón para odiarte Y no puedo vivir sin ti Porque de pronto mi mente viene Con tus bellos momentos Me duele tanto, no te das cuenta Me estás matando poquito a poco Y en ti, tu partida viene a mi mente Con tus tristes momentos Me duele tanto, no te das cuenta Me estás matando poquito a poco Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti ¡Salud, salud! ¡Chiclayo! Para Julio Mau Y nos vamos a restaurar De Soledad Pacheco Ahí nos vamos a tomar las churritas Y en las churritas Y en las churritas ¡Ah! ¡Celicería de la resurrección! ¡Alejame con mucho cariño! Esta hermosa canción Para compartir con toda mi gente bellísima ¡Chiclayo!